Gracias, gracias, muchas gracias por su sintonía en los 92.5 para el sur, en los 92.5 para el Gran Santo Domingo, en los 92.5 para el este y en Punta Cana 89.9. Gracias, gracias, de verdad. En el Cibao nos puedes escuchar por los 89.7 o si usted no tiene acceso a las ondas hercianas, lo puede hacer por nuestra web cdnradio.com.do, en donde además queda posteado. A los mayorcitos. Mira, hay una noticia que salió hoy, Samuel. Feliz Navidad. Samuel. Feliz cariñito. Pero crecieron ya. Y esa gente dice que no tienen nietos, igual que lo de yo estoy creciendo fuerte, ya tienen nietos. Mira, tú sabes que José Ignacio Paliza, que es ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, además coordinador general de la campaña, del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader Corona. Están explotando al pobre tres cargos juntos. Ha solicitado, no, acaba de solicitar su licencia a las funciones que desempeña en el Ministerio de Administración de la Presidencia. Una pregunta. Para dedicar toda mi atención, eso es textual, mi atención a la campaña del compañero Luis Abinader. Una pregunta. Que el triunfo nos encuentre trabajando. Con pagos. No estamos muertos de éxito. No estamos muertos de éxito, no. Trabajando. Trabajando. A mí me sorprende, a mí me sorprende que... ¿Esas licencias son con disfrute de suelo o sin disfrute de suelo? Pregúntale a Román. Yo creo que hay que aplaudir eso que él está haciendo, pidiendo una licencia para poder trabajar. Él lo había dicho. Pero ¿sabes lo que yo creo? Que sería bueno, a propósito de que Paliza pide eso, no cruce los brazos, Noreina, que va a ser positivo lo que voy a decir. Ya él me conoce. Sería bueno que se establezca también cuáles son los horarios laborales de nuestros funcionarios. Especialmente, por ejemplo, del presidente de la República. Y están afectados por el blurring. Para yo saber cuándo él está haciendo campaña en el horario que debería estar trabajando. ¿Y cuándo debe estar trabajando para responder? No, no, no. Pero creo que está establecido. Perdón. Creo que está establecido. ¿De qué hora a qué hora trabaja el presidente? La ley le establece. ¿Podemos llamar a alguien de la junta? Para yo saber. Porque la ley le establece. Creo que, como dice Román, es a partir de las 4 de la tarde y fines de semana. De repente está un sábado en la mañana inaugurando una vaina por ahí en Los Coquitos. Y es su día libre. O viceversa. Está un viernes en la tarde acompañando a un candidato cuando debería estar trabajando. Entonces queremos saber cuál es el horario laboral del presidente y de los demás funcionarios que están en campaña, así sea de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRI. ¿Y hay funcionarios que son de la Fuerza del Pueblo? Sí, claro. ¿Quién? Debe haber algunos por ahí. ¿Oy quién? ¿Funcionarios? Sí, de la Fuerza del Pueblo. ¿Hay síndicos lo más seguro o no? No. ¿Ni un solo síndico? Creo que tienen dos. Tienen a Carlos Guzmán, a Santo Domingo Norte. Ah, claro. ¿Y a cuál más tiene? Hay varios alcaldes. No, se acuerda que Janó y era de ellos y renunció. Ah, que se fue para el PRM. Se fue para el PRM. Creo que le queda... Entonces, Janó ya ha sido de los tres partidos. Ha sido de todos. Señores. Mira, pero le queda a Carlos Guzmán, un hombre fiel. Ahí estaba con el presidente. Es cristiano, Dios lo bendiga. Amén. Y con mucha posibilidad de ganar. Claro, claro. Tú recibió la bendición e intersección... ¿Intersección? ¿Qué es eso? Al señor. ...del pastor Ezequiel Molina... ¿No es que digo Astacio? ...el pasado 1 de enero. Yo pensaba que no, que era el pastor Dio Astacio. El pastor Dio Astacio. No, no, no. Dio Astacio también la recibió, pero ahí se coló. Pero se metieron muchos cristianos ese día, pero recibió la bendición. ¿Sí? Sí. El cobrador estaba ahí metido. Es que son muchos. Ay, el cobrador, nuestro amigo. Y los otros casi... Oye, es que son... Los otros, más de 40 mil personas, ¿no recibieron la bendición? Mira, sí, claro. No, pero era para los candidatos, un especial para los candidatos. Pero mira que... Llamar a votar, gente consagrada... Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ante Cristo no somos igual, ¿verdad? No. ¿Eh? Ante Dios no somos igual. No, lo que pasa es que va ante la Junta, porque es que esos eran candidatos. Por eso, pero la bendición no era de la Junta, la bendición era de Dios. Pero, Dios mío, pero era para el proyecto de esa persona. ¿Por qué? Porque Ezequiel Molina no es representante de la Junta ante los religiosos. Es representante de Dios en la tierra. No quiere retorcer el llamado. Totalmente. Es por el proyecto que ellos tienen. Hablemos de narcopolítica. Pero no es lo mismo que se la dieran. Hablemos de narcopolítica, Kelvin. Qué difícil. ¿Qué pasó con narcopolítica? ¿Y la protagonista quién es? Usted. La narcopolítica parece como una serie. Son varios, varios. Ajá, y la protagonista es... Son muchos. Es raro que no le ha puesto un apodo a Amalia Pilarte. Mire, yo no voy... Es de ella que estaba hablando. Es de ella también. Reina del sur. No, del norte. La reina del norte. Del Cibao. Eso que es norte, que es la Vega. Es Cibao Central. Cibao Central. La provincia que queda en el centro del país. Mire, entonces, vamos a escuchar una historia que nos preparó Yarilis Calcaño, de que se designó un nuevo juez de instrucción que conocerá los procesos que se le siguen a por lo menos cuatro diputados perremeístas. Rosamalia no es perremeísta. Anote la fecha. Investigados por narcopático y lavado de activos. Bájelo a tres que Rosamalia no es perremeísta. ¿Y por qué? Bájelo a tres que Rosamalia Pilarte no es perremeísta. Uno que ya es agente libre y Pirrín que es del PRD. Exactamente. ¿Vía a Pirrín? Yo le dije. Lo vi allá en Pedernales. Pero que no lo mencione, que él no tiene que ver con eso, Dios mío. Ya no hay nadie del PRD. Entonces, dice que, recuerden que Napoleón es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional y era el juez especial de instrucción de estos casos. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo asamieron. Él no puede, él no puede seguir. No puede hacerlo. Y entonces dice que, pero eso, los jueces esperan que Jenny Berenice presente la acusación, lo que hemos dicho. No. Pero es que está muy ocupada con otros casos. Pero no se le asignó. No. Eso es lo que ella decía y pensaba. No, pero hace mucho. Pero ella lo decía, yo lo he dicho. Le dieron el juez, le dieron el juez y un año después no lleva la acusación. Lo comentamos aquí, lo comentamos aquí. Un año, seis meses. No, no hace un año que tiene juez. Claro, en septiembre cumplió un año. Yo lo decía. ¿El juez? Sí, sí, en septiembre. Es que lo comentamos aquí, yo lo tenía el juez. No, en septiembre. No, tampoco. Era lo que estoy diciendo. La Suprema Constitucional lo asignó inmediatamente. No, señor. Claro que sí, búscalo. Búscalo la asignación. Fue en el 2021. Sí, sí, sí. Septiembre del 2021 se asignó a Napoleón. ¿Cuál es la vida de Napoleón? Pero oye una cosa. ¿Cuál es la vida de Napoleón? El nuevo presidente. Napoleón Lavandier. Lavandier. Sí, sí. Claro, búscalo. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Yarili porque el juez está esperando que Jenny lleve el expediente. Escuchemos. La designación del magistrado Justiniano Montero para llevar estos casos se produjo tras la salida del juez Napoleón Esteves Lavandier, quien el pasado mes fue escogido como presidente del Tribunal Constitucional. Nelson Marmolejos, Héctor Félix, Faustina Guerrero y Sergio Moya son los cuatro diputados a quienes el Ministerio Público investiga por la presunta comisión de varios delitos, incluyendo el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Aunque dos de ellos asistieron este martes a la primera sesión de trabajo de este año de la Cámara Baja, rehusaron referirse al tema. Para algunos de sus colegas, lo importante es que estos casos puedan seguir el debido proceso. Que la justicia haga su papel. La justicia haga su papel. En el caso del partido de nosotros, el partido ha expulsado a quienes la justicia ha mencionado con eso y sencillamente ha cumplido con la expulsión. Lo que queremos es que eso no se utilice políticamente para dañar a nadie. Que no se juegue con la moral de la gente. Sin embargo, la oposición política dice no tener grandes expectativas, pues a más de dos años de la investigación, el órgano persecutor aún no actúa. Se le ha dado larga a este tema porque consideran que le afecta electoralmente. ¿Lo afecta? ¿Lo afecta? Pero aquí le vamos a hablar de todo. ¿Lo afecta? De todo, como dice la monja. ¿Lo afecta? ¿Lo afecta? Ese tipo de casos. ¿Por eso ellos han estado usando toda una maquinaria para evadir estos temas? ¿Por eso te maletocarán? Debo decirle que si esa persona hubiese sido enjuiciado, perdían la mayoría aquí. Se buscaron una mayoría con unos nuevos aliados de partidos de oposición, pero el hecho era que si se enjuiciaban a todos esos legisladores, perdían la mayoría aquí. Recientemente, el expresidente Leónel Fernández calificó como un tema de preocupación nacional el hecho de que funcionarios electos estén acusados de narcotráfico y otros procesados por narcotráfico internacional, como es el caso del exdiputado del PRM, Miguel Gutiérrez. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, escuchaban, todavía está a la espera la Suprema Corte de Justicia de que dos años y algo después, ¿verdad? Dos años y cinco meses. Jenny, 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 Jenny. Mira lo que ha pasado, que el juez no ha comenzado, porque... La culpable eres tú. Jenny. Jenny. Gracias a Dios, qué noticia que yo damos. Ay, Dios. Mira lo que ha pasado, que el juez no ha comenzado y la culpable eres tú. Ay, santo Dios. Omega y Laura Pausini. Pero, pero, recuerde que... Como a ti te levantas, a mí me pientierras. ¿Cómo fue? Dice que Omega y Laura Pausini. No, pero está bien, yo seré jefe algún día. Laura Pausini. Ay, hombre, Laura Pausini está enferma. Yo seré... Sí, tiene un problema... Eran los diputados... Ay, es Laura Pausini, no. No, no, no. Es Celine Dion. Celine Dion. Ella perdió la batalla. Ay, sí. Es un tema, y es un tema personal, o sea, es un tema emocional. Ah, sí. En rata como un tema emocional. Comenzó, pero ya es físico. Ella no sostiene... ¿Y qué tiene ella? Ella no tiene sus músculos, no absorben... No le funcionan. No absorben proteína. Wow. Oh. Tiene que estar desgastada, entonces. Ah, pero hay... Muy delgadísima. Pero la persona que hablamos, tú me dijiste que sufre de eso mismo. De eso mismo. Oh. Ay, Dios mío. Que parecen, parecen anuléxicas. Calabéricas, sí. Parecen la palabra raquítica. Sí. Porque el raquitismo, aunque... Se reseca la piel, se flaco. Sí, y se doblan las coyunturas. En este caso no, pero en el raquitismo, tú no absorbes, entre las otras cosas, tú expresas una delgadez extrema y se te dobla el cuerpo. Pero el raquitismo como enfermedad... Ya, ya volvió. No, lo que se hizo fue que se le añadió yodo a la sal, para que entre algunas cosas... Y abunda muy poco. Ajá, abunda poco. Era como la poliomielitis. Sí, también que se... No, pero la poliomielitis, un revés... Era una enfermedad. Un revés de la humanidad, fue que la poliomielitis se anuló completamente y resurgió hace poco. Hace poquísimo. Sí. Igual que la tuberculosis. Es que lo decían los estadistas, los investigadores de enfermedades, que aquí hablamos de eso el otro día. Sí, 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 sí. Decían que era natural que reapareciera, porque cada cierto tiempo estas enfermedades no desaparecen del todo. Del todo, wow. Entonces, hay que como que sostener la vacunación. Es como la hepatitis. Sí, sí, sí. El que le da hepatitis C o el que le da hepatitis siempre tiene que estar monitoreándose. Monitoreándose. Nos preguntan la barra del mal de aquel lado, que en qué están los diputados, que ustedes empezaron hace un rato a hablar de eso. Bueno, los diputados, Gori, ¿cómo se llama Gori? Sergio Gori, bien. Sergio Moya. Moya. Gora Moya. ¿Cómo es? No, Moya es Gori un apodo. Sergio David Moya, una cosa así. Pero Gori, es Gori. No, Gori un apellido, un apodo. Pero así que lo conocen. Gori y Moya. Gori y Moya están en el expediente. Pero Gori, en el expediente no es por narco, es por narco. No, el de él. Él estuvo. Y ahora están los dos. En el caso de cosas que están. Calamar, Calamar. Que él era el que recalentaba el dinerito. A la banca. Sí, de soborno a la banca. Con el señor Guerrero. Con Donald Guerrero. Y con, sí. Supuestamente. Pues no, Román. Pero él no estaba preso niña. No, y te quedé. Yari le decía que están en sus comisiones trabajando. Eso mismo. De hecho, recuerden que Gori emplazó al Ministerio Público. Pero claro, porque Gori... Emplazó al Ministerio Público o a cualquier persona, periodista, funcionario o oposición que le pudiera demostrar algunos de los señalamientos que se habían ventilado en los medios de comunicación y que él estaba dispuesto a renunciar si se lo comprobaba. De su curva nada, voto al otro. Si se lo comprobaba. Es lo digo. Y hasta ahora nadie ha podido establecer... Lo que pasa es que Jenny no tiene personal, no tiene tantas manos. Yo lo sabemos, lo sabemos. ¿Verdad es eso? Lo sabemos. Son muchas cajas de Ikea. Sí. Entonces, esa caja... Mira, te tumbé tu cuestión de Ikea. Las encontré en 600 pesos en otra tienda. Ah, ¿las amarillas con negro? Negra con tapa amarilla. Ah, sí, ñoy. Tú sabes que yo me preocupé. Y compré dos. Yo me asusté el sábado pasado que salí de aquí de la emisora y me iba a devolver. Ajá. Tú estás haciendo despediente también. El sábado pasado. Oye, esto. El sábado pasado yo voy bajando por ahí. Y cuando voy bajando veo un grupo de cajas negra con amarillo y nos jodimos. Bajando de aquí de Ikea. Pero yo le aclaré. Y le dije, Alba, dale por otra escalera. Dale para atrás, para atrás, para atrás. Y me dijo, no, mi hijo, el arbolito que están desmontando. Yo fui a una empresa que le estoy haciendo un trabajo y veo una señora subiendo como seis cajas de esas negras con tapa amarilla. Y yo digo, ah, hay problema. Ya fue. Ya fue. Yo le dije, hay problema aquí. Pero lo que pasa es que ellos no lo llevan al allanamiento esa. Es a la justicia. Ellos no lo llevan al allanamiento. Es al palacio de justicia. Es donde ellos colocan el expediente. Donde colocan el legajo. El legajo de datos, de papeles, de documentos. No, legajo. Imagínense, miren. El legajo que produjo el caso de Osuna fue grande. Y el legajo que produjo el caso de Wanderfunk. Hola, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llama? José Rojas, desde un campo de la provincia de Duarte. Ah, gracias. ¿Cómo se llama ese pueblo o ese campo? No, yo soy del Sábana Grande de Osuna. Yo le he llamado varias veces. Sábana Grande de Ostos. Ostos está más hacia Pimentel. Eso yo te iba a decir. Ah, entre medio de Castillo y Pimentel. De Castillo y Pimentel. De ahí es Adalgisa Pantaleón. Sí, señor. Y por ahí todo el mundo es Pantaleón o González. Y son buenos mozos. Y son buenos mozos. Y todo el mundo ha pedido González o Pantaleón. Y ahora habla el oyente. Sí, el oyente. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? Se me va a terminar el tiempo. Ay, ay, uy, uy, uy. Yo llamé por el domino. Ajá, dígame. Ay, es verdad. Ah, fue usted uno de los del domino. Ah, el nombre. Espérate, espérate el nombre, Kelvin. José Rojas. José Rojas. Y una pregunta. ¿El domino solo o la mesa? Con la mesa, claro. La mesa y con su domino. Eso voy a estar con los jugadores, hermano. Sí, sí, sí. Aquí hay dos. Los jugadores serían ustedes. Nada más le falta su frente aquí. No, porque estoy lejos. Yo voy a mandar un hijo mío que vive allá. Ah, ok. Copia de su cédula. Le llaman José Rojas, igual que yo. Ok. Y él va a ir. Los últimos tres números de la cédula de su hijo. Puede ser, ¿verdad? No, está bien. No, con la foto de la cédula de él por WhatsApp. Ah, bueno. Que se la mande al hijo. Está bien, gracias. Gracias, don José. Y felicitaciones. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas. Miguel, otra vez. Miguel, díganos. Esto es tuyo, Miguel. Yo estoy oyendo como que están regalando algo y a mí no me dan nada. Ay, eso fue a principio de diciembre que se rifó. Se rifaron unos dominantes. Ay, oh. Mantén de atento que vamos a dar algo. Yo soy partícipe de este. Yo creo que yo debería de ir allá también. Venga, venga. Con gusto lo recibimos. ¿De dónde usted vive? Yo vivo en Bayona, pero yo siempre ando en la calle porque soy vendedor. ¿Qué se come por Bayona? ¿Qué se come por Bayona? Es vecino de... Fritura, igual que con el... No, llegue con un racimo de plátano. Por ahí hay muchos plátanos. Hay plátanos por ahí. Tú me estás poniendo a que robe porque los plátanos. Bueno, gracias. ¿Dónde? Ah, sí, dulce, dulce. ¿Dónde? Ay, me acaban de traer un dulce. Mira, me acaban de traer un dulce de leche. Gracias, gracias, querido. Un tequila. Oh. ¿Y eso? Desde México. ¿Eso cómo me salió el viernes? De Jalisco. ¿Eso cómo me salió el viernes? Nuevo León. Es un dulce. Es un dulce. De Jalisco, Nuevo León. Sí, sí. Son duro por ahí. Y me dijeron que me trajeron una tequila también. Mi problema con la cosa con bebida es que yo no puedo beber y seguir trabajando. Ah, no. Tú tienes que... No, hay que... Yo tengo que... Yo termino. Y ya. Porque ya desde que yo bebo dos tragos o más para mi casa. Sí, para mí. A mí también me da sueño. Señores, tenemos informaciones. La diputada por el Partido Revolucionario Moderno en La Vegas, Rosa Amalia Pilarte, se presentó este miércoles para la primera audiencia del juicio de fondo que se dictó en su contra por la acusación de lavar más de cuatro mil millones de pesos provenientes del narcotráfico. La legisladora cuyo esposo, dos hijos y una hermana enfrentan la misma acusación penal en jurisdicción cotidiana. Nosotros hacemos contacto con Jonan González, periodista de CNN, especializado en el tema legal, para que nos amplíe sobre estos datos. Adelante, Jonan. Buenas tardes. Jonan, buenas tardes. Jonan, buenas tardes. Saludos, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están, equipo? Baja el volumen de tu radio. Es que le gusta escucharse cuando va hablando. No, muy bien. Muy raro en él. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfectamente. Sí, bueno, hemos estado dándole seguimiento más bien. Sabemos que el caso de la diputada, tal como ustedes apuntaban, fue aplazado en el día de hoy. ¿De qué partido es ella, Jonan? Es una diputada del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ella era lo de que era independiente, dice ella. Seguimos, seguimos. Porque está indignada. Seguimos, no, desde que él lo diga. Jonan, porque ella está indignada porque no la ha repartado. ¿Por qué ahora? Pareciera, según las declaraciones que ella ofreció en el pasado, recuerden ustedes, a raíz de este sometimiento. Sí. Que ella entiende que es una injusticia que se está haciendo con ella. Y, pues, está ahora al amparo de la ley de los jueces para decidir sobre la acusación que hace el Ministerio Público de lavado de activos. Señores, prooperar en este país es una maldición. Esa gente que se dedicó al trabajo honesto desde chiquitico, le daban vuelta a candidatos presidenciales en su momento, que hoy son presidentes de la República, en sus helicópteros personales, paseaban de arriba para abajo, se fajaron a trabajar. Pero deja que Jonathan... Y después que se fajaron a trabajar, entonces le hacen un expediente envidioso, que no han podido prooperar como ellos. Eso es terrible, Jonathan. ¿Verdad que sí? Tal cual. ¿Estuve? ¿Estuve? Miren, la realidad, le decía sobre el caso, es un caso, saben ustedes, que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia, en la sede del Poder Judicial, y por otro lado, en el Palacio de Justicia, el decreto nacional, se continúa el conocimiento de la solicitud de imposición de medidas de coerción que hace el Ministerio Público en contra de la red de estafa inmobiliaria que encabezaba el empresario Emanuel Rivera Ledesma. Hoy se continúa porque anoche, pasadas las ocho y media de la noche, el juez ya dijo que no era posible continuar por lo avanzado de la hora y el cansancio de las partes, y lo pospuso para hoy a las once de la mañana. Inició, pasadas las once de la mañana, el conocimiento y ayer, hay que decir que tanto el Ministerio Público concluyó con la presentación de su solicitud, los querellantes y las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar, así como uno de los imputados que hablábamos en el día de ayer, que era un ex empleado de la empresa Indisac, que se dedicaba a vender los proyectos de apartamento y que posteriormente renunció, es el señor Rayling, apellido García, que ayer aceptó los cargos del Ministerio Público y declaró en contra de tanto el empresario Emanuel Rivera Ledesma como de las empresas, señalando que renunció del cargo que ocupaba como vendedor en el lugar, tanto porque no le pagaban las comisiones que ya eran altas por la gran cantidad de ventas que él realizaba, como por el hecho de que se dio cuenta, según él pudo contactar, que por lo menos en el proyecto inmobiliario de la Tauer, se llamaba Tauer, no recuerdo ahora el nombre, pero... Los edificios. Los edificios, sí. Se le vendió a 33 personas, un solo apartamento. Sí, ahí se vendieron a 31 personas distintas, un solo apartamento. Wow. Es un hecho realmente o una declaración que el juez ponderará en su justa dimensión, ya se trata de un imputado que está, como le digo, reiterando, aceptando los hechos, los cargos que le imputa el Ministerio Público, y por ende, pues, tiene un peso. Hoy... ¿El efectivo del cargo, Yonan? No, es imputado. Ah. Imputado. Lo que pasa es que ha entendido que le irá mejor aceptando los hechos que... Que negando. ...haciendo una defensa negativa. ¿Qué sigue hoy, profesor? Hoy van a escuchar a los demás imputados, el último será, o la defensa del último será el señor Emanuel Rivera Ledesma, por supuesto, una vez sus defensas técnicas ejerzan su derecho de defensa, pues también se le otorga en última instancia la oportunidad de que puedan referirse a los hechos, a los imputados, si así lo quieren, y ejercer una defensa material. O sea, luego se espera que haya una réplica y contrarréplica, se le otorga nuevamente la oportunidad al Ministerio Público de contrarrestar algunos argumentos que digan los imputados o su defensa, para que entonces una vez se agoten esas fases, el juez esté en condiciones de retirarse a ponderar las solicitudes que le habrán formulados ambas partes, para que se impongan medidas de coerción en este caso. ¿Dónde está eso en Ciudad Nueva, Yonan? Dice Félix Porte, Yonan, que es el abogado de Emanuel, que lo único que están procurando es que se le devuelva cada peso. Parece que ellos lo tienen el dinero de la gente. Es un tema porque, exactamente, Félix Porte, al parecer, hay que esperar. Yo creo que es una participación que está siendo esperada no solo por las víctimas, sino también por los medios de comunicación que están cubriendo, porque al parecer el abogado Félix Porte va a ejercer una defensa en ese sentido. Ha dicho que no se han negado a pagar y que desde el mes de octubre están devolviendo dinero, pero que se ha complicado todo por la cantidad de personas que significa, pero que están en la disposición de devolver el dinero a todas esas personas y que se queden en el proyecto lo que quieran quedarse. ¿Pero cuál proyecto si no tenían ni título? El código penal debe ser revisado y, lamentablemente, la estafa debe llevar mayores consecuencias en el sistema penal. Eso da vergüenza y eso es muy triste. Y en muchos casos, Yonan, hemos dicho, pero ¿cómo la gente se deja engañar? Bueno, con las criptomonedas te deja te engañar, con la fórmula de mantequilla te deja te engañar, pero con un apartamento no, es totalmente diferente. Hay que hacer la diferencia. Hay que hacer la diferencia. Hay que diferenciarlo. Hay que gente seria. Tú no conoces. Claro, o sea, además, son detalles que se van adhiriendo a una conclusión de este tipo. Ayer hablábamos de que no se hace una junta de estamos comprando, nosotros comprando, vamos a juntarnos. No, cuando ya se muda la gente que se junta de vez. Además, la adquisición de un inmueble es un proceso complejo, muy complejo. ¿Qué lleva banco? ¿Qué lleva esto? Y muy complejo, que la gente no lo, que la ley no lo simplifica. Lo grande de esto es que a este proceso nadie le prestó atención hasta que los dominicanos que viven en el exterior y sus familiares se apostaron en el aeropuerto de las Américas ahí un par de semanas consecutivas para exigir la devolución de su dinero. No, 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 no. Con ese momento. Había, había, había. Ya se estaba investigando. Es decir, yo creo que la procuradora, la directora de persecución, desde un primer momento en que se difundió la información sobre el caso, recuerden aquel punto que hizo en esa publicación en señal de que iba a iniciar una investigación al respecto. Hay que decir que a este punto ya, a propósito de las declaraciones del imputado, del expendedor de la empresa Indisat, en el día de ayer, el Ministerio Público solicitó una variación de medida, o más bien solicitó o reformuló su solicitud de imposición de medida para que este sea enviado a un arresto domiciliario, al igual que la esposa del señor Manuel Rivera y la hija, uno de los hijos que están implicados, una hembra y un varón, la hembra, quede también en arresto domiciliario. Le decía ayer que no se había comprobado una participación directa de esta y hoy me confirman personas allegadas que es que se trata de una joven que acaba de cumplir 18 años y por ende no tenía una participación directa más que su figura o su nombre en la constitución de la empresa, en la que el padre, pues, al parecer la involucró. Entonces, en ese sentido, hay tres con solicitud de arresto domiciliario y cuatro con solicitud de imposición de prisión preventiva hasta el momento. ¿Y el estatus de eso, que empezó a las once y media, no ha culminado? No, se espera que sea ya avanzada la tarde porque, les reitero, falta que cuatro, al menos seis de las defensas, ejercen su derecho a la defensa y luego vendría una segunda ronda del Ministerio Público y luego una segunda ronda de las barras de defensa a contrarrestar lo que diga el Ministerio Público para entonces, posteriormente, el juez puede bien retirarse sin hora a ponderar sobre las medidas que va a imponer. ¿Cuántas personas en total, Jonan, imputadas? Son siete imputados que tiene este caso. Encabezado por el señor Emanuel Rivera Ledesma, que es el pseudo-arquitecto, quien se promocionaba como tal. Exactamente. Se hace pasar. Y es el propietario de las empresas. Más bien eso, es un empresario inmobiliario. Gracias, Jonan. Usurpación. Sí, usurpación hay ahí. Muchísimas gracias a Jonan González, que nos ha reportado desde el Palacio de Justicia. De familia de Elizabeth. Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más del contenido del plato del día. Eso mismo.